Yo no soy madre, pero a través del personaje estoy como viviendo este nuevo momento y por lo que he vivido a mi alrededor, porque he crecido con mujeres madres. Macbiel Lugas habló del personaje que hace su hijo y que, obviamente, el Richard Jr. ha celebrado su cumpleaños, puede ser, de una forma distinta, ¿no? Con superhéroes. Obvio, ¿cómo está de moda? Los superhéroes un poco extraños, ¿no? Un poco extraños. Re-contra peruanos, re-contra forjadores, los superhéroes, ¿sabes? Vamos a ver un poco lo que dije y lo que fue. Vamos a ver cómo fue el tono de Richard Jr. En esta temporada, la irreverente Teresita muestra su lado más humano al enfrentarse a su papel de madre. Protagonizó una emotiva escena al hacerle entender a su pequeño Richard Jr. Que estar en familia es más importante que cualquier regalo material. Es verdad, pero escúchame, tus tíos y tus primos no dudaron en ponerse un disfraz para hacerte una fiesta inolvidable, mi amor. ¡Ya basta, Richard Jr! Yo no quiero levantarte la voz, pero escúchame, criatura divina. Todos estamos haciendo lo mejor posible para que tú pases un bonito cumpleaños. Es verdad que no tenía el dinero como para poder contratarte a los Avengers. Pero toda esa familia que está allá no dudó ni un segundo en ponerse los disfraces que sea para verte feliz. Tíos, primos, ustedes son mis héroes. ¡Ay, Dios! Yo no soy madre, pero a través del personaje estoy como viviendo este nuevo momento. Y por lo que he vivido a mi alrededor, porque he crecido con mujeres madres, hay cosas que te salen de adentro, que te tienen que ver con dejar de lado cosas que han sido prioridad para ti. Pero cuando tienes una vida a tu cargo, quieres darle lo mejor de ti, aunque no lo hayas puesto en práctica contigo. Yo siento que eso le pasa a la Tere. Ella también a veces ha sido muy atrevida y es como, hijo, no quiero que tú hagas esas cosas que hice yo. Y eso me parece lindo. Los González se caracterizan por ser incondicionales. A falta de los Avengers para la fiesta del pequeño, ellos se convirtieron en peculiares superhéroes. Yo soy el desatorator. Yo soy el capitán latinoamérica. Yo soy el palestiman. Yo soy Iron Media. Yo soy Bluica. Los Revengers. Porque mi Richard Jr. quería su fiesta. Esas son las cosas que a mí me encantan de los González, ¿no? Porque puede faltar todo, pero siempre está esta cosa de unión, de familia, ¿no? Que a mí me recuerda a mi familia, a cuando éramos chibolos y, no sé, pues, teníamos literalmente en el cumpleaños, teníamos para la torta y para unos caramelitos, pero estábamos ahí todos juntos y venían los amigos del barrio. Y eso era lo único que importaba. No había piñata, nosotros creábamos la propia piñata, pero era como, era así, estamos, ¿no? De los compañeros que te lo habíamos visto posando, les ha gustado. Ellos estaban felices. Yo creo que al fondo del sitio alimenta mucho el niño interior de todos los actores. Y creo que el público también, ¿no? Porque nos hacen jugar, nos hacen hacer cada cosa. El otro día me vi disfrazada con un corazón porque le estaba ayudando a Coqui a hacer una sorpresa para Charo. Y yo me miraba con ese corazón gigante y yo decía... Acá, 20 años de carrera artística y este corazón encima mío. Va a ser una fiesta igual y increíble. Disfruta de estas escenas que le permiten mostrar diversos matices de su querido personaje, aunque la picardía de Tere sigue intacta. Justo hemos estado hablando de eso en la serie, de que me encanta que yo pueda evitar como actriz eso en mi Tere, ¿no? Porque si bien mi Tere es juego, es espontaneidad, es atrevida, es irreverente, finalmente ahora ella es madre. Ahí está, pues Magdiel Lugá, son 20 años de carrera artística. Y hasta más, diría yo, pero... No digas mejor, no digas. Claro, porque estamos empezando a mil oficios. Yo veía eso cuando eras chiquita. Chiquitita, era. Y Magdiel Lugá ya actuaba. ¿Cómo que en el nido? No, yo tenía que tendría 8 años debo haber tenido. En el nido y Magdiel Lugá ya había ganado premios luces, ya. No, Magdiel, Magdiel me mata. No les hagas caso, Magdiel, son unos envidiosos. Pero está regia, está en su mejor momento. Ya quisiera una, tendría esas caderas, ese movimiento, ese sabor. Exacto, ese cadereo. ¡Ja, ja! Así, el cadereo lo tengo, nada más. ¡Gracias!